De todo lo que me falta Yo mejor es el amanecer Si se lo mira con calma De todo lo que me falta oír Solo quiero tus palabras Mágico cerca hablar sin hablar Y me llena con su magia Quiero vivir Quiero amarte por siempre Quiero hacerte inmortal Quiero cantarte eternamente De todo lo que me falta decir Quiero nombrar tu presencia Quien dice que querencia no hay Que le pregunte a la ausencia De todo lo que me falta vivir Quiero tu amor a mi lado No se muere solo de morir Sino también por haber durado Quiero vivir Quiero vivir Quiero amarte por siempre Quiero hacerte inmortal Quiero cantarte eternamente 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 Quiero cantarte miner